Muy buenos días. Hola, buenos días. Un gusto poderte escuchar. Te vimos en Telefe la semana pasada hablando sobre el síndrome de Tourette. Sí. Bien. ¿Cómo viviste la situación? ¿El otro día de Telefe o lo del Tourette? No, no, lo de Telefe. Y fue todo un tema en realidad. Porque, bueno, esto de que me impuse ansiosa, los nervios y todo fue como... Aparte fue muy loco porque fue un día para el otro. Nosotros nos mandó mensaje la presidenta de la Asociación de Síndrome de Tourette de Argentina para ofrecernos salir en Telefe, el espacio, todo. Y el mismo día tuve una videollamada con la chica de Telefe, la productora, y al otro día ya venían a casa. Agus, muy buenos días, Nicolás. Buenos días. ¿Me contás acerca de lo que es tener el síndrome de Tourette? Hay muchísima gente que lo ha escuchado nombrar, pero no sabe bien lo que es. Sí, claro, no mucha gente lo conoce en realidad. Se conoce más por la novela de las estrellas, o por la película de Tok Tok, pero la verdad es que se basa en mucho más que solamente eso. Bueno, el síndrome de Tourette lleva muchas cosas, no solo TIC o TOC. Tiene entre ellas muchas cosas como pensamientos, como TOC, altibajos de cambios de humor, y nada, eso, más o menos. Agus, lo que yo entiendo es que esto también va variando dependiendo de la persona, que pueden tener, como decías, distintos TOCs, distintos estados de ánimo, distintos TICs. En tu caso, ¿qué es lo que más se te presenta dentro del Tourette? Bueno, sí, eso sí, eso varía según la persona, no todos los que tenemos Tourette tenemos los mismos síntomas. En tu caso, yo tengo muchos TICs motores y muchos TICs fónicos, como, no sé, el movimiento de la cabeza, el carrasteo de la garganta, entre otros, muchos más. También tengo esto de los altibajos de cambios de humor, los pensamientos intrusivos, que también muchas veces son bastante molestos, después, esto de que a veces tengo algún que otro TOC, también se podría decir, y nada, hijo. Bien. ¿Y cómo te diagnosticaron? ¿O cuándo te diagnosticaron? Me diagnosticaron hace dos años, porque yo arranqué... A ver, yo tuve TICs toda mi vida. La verdad es que tenía TICs que no eran tan notorios, por así decirlo, tenía el percadero en los ojos, capaz algún movimiento corporal, pero nada tan notorio. Cuando me diagnosticaron hace dos años, una semana antes de que me diagnosticaron, yo había arrancado con un movimiento en la cabeza, que era muy molesto, porque hacía que yo me mareara, que me bajara la presión, que me doliera mucho la cabeza y el cuello, bueno. Y un día la llamó mamá, yo estaba en el colegio, le pedí por favor que me fuera a retirar, que necesitaba irme a mi casa, porque no podía parar mi cabeza. Y nada, fuimos a una guardia ese día, me dieron un tranquilizante, el tranquilizante no hizo nada, porque nada, no se para un TIC con un tranquilizante. Me dijeron que lo conveniente iba a ser ir a un neurólogo, ya lo te digo, tenía turno con un neurólogo, así que fui. Y así como entró el neurólogo, me miró y me dijo, vos venís por síndrome de Tourette. Y yo lo miré como diciendo, no, pará, ¿de qué me estás hablando? Por lo menos que primero me digan qué. Claro, no, ni siquiera. O sea, el hombre me dijo eso y yo me quedé shockeada. O sea, te diagnosticó antes de que vos le digas qué tenías. Claro, más o menos. Bueno, me dijo, bueno, sentate, vamos a charlar. Charlamos y a medida que íbamos hablando, el hombre me iba relatando todo lo que yo tuve a lo largo de mi vida. Bueno, el hombre me lo relató. Y ahí me dijo, bueno, y tenés síndrome de Tourette. Fue bastante frío, la verdad, porque me dijo, bueno, tenés una enfermedad que no tiene cura. Fue muy frío al momento de decirlo. Aparte, si vos te ponés a investigar, el síndrome de Tourette no es una enfermedad por esto mismo, porque no tiene cura. Claro. Pero bueno, nada, ese día me diagnosticaron, me hicieron hacerme estudios para ir descartando otras cosas. Y nada, y ahí arrancó todo. Bien, no existe cura. Ahora, ¿y el tratamiento? Sí, es tratable, se trata con psicóloga, psiquiatra, neurólogo y con medicaciones o aceite de cannabis, terapias cognitiva conductuales. ¿Y cuál de todos esos es lo que mejor te está haciendo? A mí lo que más me ayuda es el aceite de cannabis, que es lo que estoy tomando ahora, y la psicóloga y el psiquiatra. Bien, o sea, gracias a la autorización, a la posibilidad de poder vender y autocultivar lo que es cannabis para los aceites, no para el consumo personal, pero sí para lo que tiene que ver con aceites medicinales, es algo que te está haciendo muy bien por lo que nos contás. Sí, sí, la verdad que sí, sí, sí. Sí, sí, porque aparte es mucho, para mí, en mi caso, me hizo mucho más efecto que lo que me podría haber hecho una pastilla. Claro, claro. Ahora, te pregunto sobre el tema educativo, ¿no? ¿Cómo fue transitar este año en pandemia en tu casa con dispositivos para conectarte a clase? ¿Cómo fue este año tan particular en tu caso? Y fue complicado, porque yo estoy en el último año de secundario, me costó mucho, la verdad que esto de sentarme y hacer, porque a mí me pasa que yo me siento, y cuando me siento a hacer las cosas y no las entiendo, entro en una crisis, me estreso, me agarran tics, no me logro concentrar, capaz logro hacerlo con ayuda de mis papás o sola, pero al fin y al cabo, cuando termino el trabajo ya estoy, que necesito dormir tres horas de corrido, porque mi cuerpo no puede más de los tics y de los nervios y todo. Claro. No me he metido a muchas clases Zoom, por esto de que, nada, estaba más atacada algunos días que otros, y capaz en las clases Zoom no me gustaba prender la cámara por el hecho de que no me vieran en medio de una crisis de tics. Bien. Y respecto a los años anteriores, ¿cómo te manejabas? ¿Cómo era la situación en el colegio? Porque, bueno, este año, obviamente, como preguntaba Ródigo, nos contabas, estabas muy con el tema del Zoom, era otra situación totalmente distinta, pero a la hora de ir al colegio durante el resto de los años, ¿cómo era? A mí la verdad es que el secundario me costó en algún momento. Yo repetí dos veces segundo. Yo, aparte de tener síndrome de Turet, me diagnosticaron déficit de atención. La verdad es que, nada, me costaba esto de estar concentrada, esto de poder decir, bueno, me voy a sentar a hacer un trabajo. Siempre necesité como más apoyo y más contención en el sentido de la escuela. La verdad es que después de tercero, el año pasado, la verdad es que fue un año bueno dentro de todo. A mí me diagnosticaron estando en tercero. Tercero, la verdad es que lo terminé bastante bien. Me llevé una materia. Después cuarto también, lo terminé sin ninguna. Pero nada, es cuestión de ir acostumbrándose a lo que uno tiene que llevar toda la vida, porque no es a lo que se me vaya a ir. Como es a lo que tengo que vivir toda mi vida, voy a tener que ir acostumbrándome y buscar maneras, maneras de poder hacer las cosas que tengo ganas de hacer o que tengo que hacer. Ahora, digamos, con el tratamiento y con el aceite y con la medicación, muchos de los pacientes lo que pueden hacer es empezar a cambiar esos TOCs, ¿no? Digamos, a medida que van creciendo, van cambiando a TOCs más disimulados. Sí, a ver, a medida que va pasando el tiempo, la persona que tiene Turep, los TIC van variando, van mutando, van cambiando. Yo ponía el TIC que tuve cuando a mí me diagnosticaron, ahora no lo tengo como lo tenía en ese momento. Lo tengo como más leve, no es tanto, capaz me... Aparece nada más cuando estoy en medio de una crisis, de un ataque de nervios o algo por el estilo. Pero sí, sí, van cambiando y... Bien. Agus, ¿tenés algún mensaje o alguna reflexión para aquellas personas que están pasando por lo mismo que vos, para aquellas familias que se están encontrando quizá con hijos chiquitos que tienen el síndrome de Tourette y quizá no lo saben o que ya lo saben y no saben cómo ir avanzando, tienen los miedos, tienen esos temores de encontrarse con este síndrome? No sé si tenés algunas palabras, algo para decirle un poco más alentador para aquellas personas. Sí, mirá, para los que no saben lo que tienen, pero tienen algún tipo de tic, de pensamiento inclusivo, entre otras cosas que lleva el Tourette. Que los padres estén ahí y les pregunten y... A ver... A visitar... Se nos está junto entrecortando un poquito lo último que nos decías, de que los padres pregunten. Sí, que los padres investiguen cuando descubran que sus hijos tienen algún tic o algo por el estilo, que consulten con un neurólogo, con un médico, cosa de que no lo dejen pasar, porque cuando lo agarrás más de chico es mucho más fácil poder llevarlo que cuando lo agarrás más de grande. Claro. Y para los que saben que lo tienen, nada, que nunca dejen de soñar y de querer lograr lo que se proponen, porque tener Tourette no significa que no podemos lograr lo que nos proponemos, sino simplemente que capaz nos cueste un poco más, pero le tenemos que poner un poco más de ganas. Claro. Bueno, Agus, no sé, Rodri, si tenés algo más para decirle. No, la verdad que agradecerle, porque sé que poniéndose nerviosa le agarran más tics, más talks, y la verdad que la idea era que fuera así, como fue la nota, tranquila, distendida, y la verdad que te quiero agradecer muchísimo a vos, a tu mamá Sabri, la verdad que muchas gracias por compartir con nosotros y con toda nuestra audiencia este día. Muchas gracias a ustedes, de verdad. No, muchísimo.